En base a las actas podríamos ver todo lo que se trabajó para que se arregle estos porcentajes. Entonces, ¿por qué no se manda una nota a alguien en la secretaría? No sé si quieres ir ahí, vamos a mandar una nota. Donde se dice que en la reunión de la comisión se realizó esta información y que por lo cual se hace la consulta de cuál fue el criterio con el cual se decidió que esto fuera tal, tal, tal. Sí, y a mí me parece que no somos con otro carácter de morir, entonces, y para este año tenemos también 0% de objetivos y 8% de actividades. Lo que pasa es que como no hemos terminado de entregar los informes y los facetas que ahorita se están trabajando, entonces me imagino que en base a eso es, no, se tiene que entrar al otro año también. Entonces, por eso quería que viéramos esto y habla de que la comisión de información informática que este año tiene 7 facetas, de los cuales uno declinado, pero la verdad son dos, porque hablé con los de cohesis y se les aprobó, pero ya estaba fuera del tiempo. Entonces, a ellos le dije, miren, también tienen que mandar una carta diciendo, porque si no ahí está abierto esto. Ahora, yo me acuerdo de los facetas que tienes tú, uno de Alberto, que ya me mandó un poco de información, y el mío. Son cuatro, más el de cohesis y el de, el otro que está declinado, que fue el de acá, que fue aprobado, pero también para el tiempo, son seis. Pero no sé cuál es el otro facetas, la verdad, según yo no hay otro. Es la comisión que no es presupuesto.